¡Pierre! ¿Puedo tener tu atención, por favor? ¿Puedo tener tu atención, por favor? ¿Puedo tener tu atención, por favor? ¿Puedo tomar el verdadero Slim Shady, por favor, levantarte? ¡Pierre! ¡Puedo tener tu atención, por favor! ¡Vamos a tener un problema aquí! Bueno, Malulo, ¿qué te parece nuestro debut en la carrera de aventura? Entretenido... ¿Ah? No tengo palabras aún ¿Tú sana? No ¡Ay, Lule! ¿Cómo va la carrera? ¿Cómo va la carrera? Bien Yo creo que todavía tenemos posibilidades ¡Full right, Ralf! ¡Full right, Ralf! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!